La lectura del libro del Génesis En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándolo, Abraham, y él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. Al tercer día levantó a Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham, su padre, padre. Él respondió, aquí estoy, hijo mío. Y el muchacho le dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Y el ángel le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham llamó a que el sitio el Señor ve. Por lo que se dice aún hoy, el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con él, a mi derecha, no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no saben ustedes que todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo. ¿Hemos sido incorporados a Él en su muerte? En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si hemos estado íntimamente unidos a Él por una muerte semejante a la Suya, también lo estaremos en su resurrección. Sabemos que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que el cuerpo del pecado quedara destruido, a fin de que ya nos sirvamos al pecado, pues el que ha muerto queda libre del pecado. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no morirá nunca. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Evangelio según San Lucas El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro, llevando los aromas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, pero al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y sucedió que mientras ellas estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como se asustaran e inclinasen su rostro hacia el suelo, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y sea crucificado, y al tercer día resucite. Ellas se acordaron entonces de sus palabras, y regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las otras que estaban con ellas, las que contaban estas cosas a los apóstoles. Pero estas palabras les parecieron como un delirio y no las creían. Pedro no obstante, levantándose corrió hacia el sepulcro, se inclinó y vio solo los lienzos. Entonces regresó a casa, admirado por lo sucedido. Gracias por ver el video.